Hola, hoy os vamos a presentar la colección de bolsos de verano. Lo principal de este año hay cuatro tendencias. En estilos tenemos cuatro tendencias. Bolsos artesanos, bolsos románticos, bolsos trotamundo o bolsos básicos y después los minimalistas. Empezaremos por los artesanos. Dentro de los artesanos se distinguen los tejidos totalmente sostenibles y hechos de tejidos naturales. Por ejemplo, algo tipo crochet o algo tipo rafia. Estos los puedes combinar con cualquier tipo de ropa que te van a encajar en cualquiera. Después, otro estilo muy bonito este año y muy acertado es el estilo romántico. El estilo romántico se caracteriza por tener bolsos pequeños, bolsos coquetos, tipo boquilla. Algo así o algo en tono verde-menta como este otro. Estos bolsos románticos te quedarán muy bonitos si los combinas con vestidos vaporosos, largos y, a ser posible, estampados. Después tenemos los trotamundos. Los bolsos trotamundos son aquellos que te van para viajar todo el mundo. Podrás viajar y ir a ver los cinco continentes con tu bolso básico, de bolsillos, funcional, con mucho servicio. O las mochilas. Lo mismo, bolsos funcionales, con mucho servicio. Los puedes combinar con pantalones tipo safari, tipo cargo. O con tu ropa habitual, con tus vaqueros habituales y tus bambas. Y, como última tendencia y estilo, tenemos los bolsos minimalistas. Los bolsos minimalistas se caracterizan por tener líneas sencillas y estructuradas, incluso con cierto aire escandinavo. Quedarán muy bonitos si lo combinas con un traje masculino, tipo una americana, un blazer y unos zapatos planos, unos mocasines. Este año, como tendencia nueva, son los colores empolvados. Los empolvados son colores muy suaves, muy sutiles, como por ejemplo pueden ser los rosas y los azules, siempre en tonos suaves. Pero, además, los azules se extienden con moda en toda su gama. Desde el azul empolvado, al azul tinta azul añil, azul cobalto, o incluso, si nos vamos a estas combinaciones, tie-dye. Es lo más nuevo. Después podemos pasar a la siguiente tendencia de colores, que son los colores vibrantes. Los colores vibrantes están de moda. Y el rosa en especial. El rosa hablamos desde el tono rosa empolvado, pasando por los fusia o por los tonos coral. Cualquier gama de estas es moda en tendencia. La puedes apostar y combinar por una ropa o unas tonalidades en colores básicos y le das color con tu bolso de moda. Los tonos beige y naturales siempre son tendencia. Este año también podemos ir con tonos lisos, en colores naturales, o líneas de estas con unas rayitas marcadas muy discretas. Y por último, la tendencia más atrevida de este año es la neón. Los bolsos neón, en colores fuertes, bien sea rosa, bien sea verde, flúor o amarillo, son moda y son tendencia. Lo puedes llevar en total look, un look entero en tendencia en neón, o solo aportando un toque de color a tu botufil diario. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que podéis aprovechar algo de estas tendencias de moda. Si os ha gustado, dadle a like y los bolsos los tenéis disponibles en nuestra tienda física o en nuestra página web www.bolsospalacio.es